A donde va a volar? Que me echemos pa aca Es para que no la dejemos votar Eh? Para que no te dejemos No, no es eso Porque Joselito tiene la cámara de visión noturna Él sabe que no está grabando nada Eh, eh Así a color Entonces Si él se va a soltar Todo lo que va a grabar es la oscuridad Porque yo todavía no he conseguido La linterna Yo quiero comprar una linterna Pero tengo que esperar los cuantos Una linterna LED recaidable Y creo que vi Vi ahí Miren, ahorita lo juegan